Chicos, chicas, nos hemos venido hasta el centro de Madrid para cubrir el evento de presentación de la nueva camiseta Güell así que si queréis ver qué es lo que está ocurriendo aquí dentro, no os perdáis este vídeo ¡Muy buenas aquí! y estrenando la nueva camiseta para esta temporada es original, es diferente a todas las demás y con ganas de estrenarla ya en un partido y ponemos fin a este evento, como siempre quiero conocer vuestra opinión así que dejad en la sección de comentarios qué os parece la nueva camiseta Away si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!